El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Viene diciembre y con él la fiesta y la derrama económica. Obviamente que esto trae consigo que los vivales hagan de las suyas, por lo que es común escuchar un rosario de recomendaciones y programas especiales para prevenir el delito. Pero de lo que no se advierte, de que el pago de aguinaldos y otras prestaciones también despiertan el interés y la tentación de quienes ejercen algún poder. Como podrían ser los agentes de tránsito y uno que otro policía que de pronto le entra la preocupación por la vialidad. Porque en cuantas ocasiones no hemos escuchado en fin de año que la ciudadanía se duele de que los agentes, los elementos policíacos, andan en busca de su aguinaldo. Porque para nadie es un secreto que en esta época de derrama económica aplican el reglamento a pie juntillas. Porque lo que no ven en el año, hoy no se les pasa. Desafortunadamente y pese a las protestas, esta actitud de alguna manera se ve natural. Y a pesar de los programas especiales para vigilar a los elementos de no caer en anomalías, estas no cesan. Porque México está inmerso en la cultura de la corrupción, así que no resulta extraño escuchar en fin de año las frases como Ayúdame que yo te ayudaré o cómo nos arreglamos. Eso para evadir una responsabilidad. Simplemente lo dejo a su criterio. Está usted informado.